Este es el unboxing de los dos destornilladores del Doctor, el del décimo Doctor y el del undécimo. Bueno, ya están abiertos, pero bueno, es para que se vean cómo vienen. Este es el del décimo Doctor. Y funciona así. Tiene cuatro sonidos. Se sube y hace lo mismo. Y se baja. Fácilamente eso es todo. Y este es el del undécimo. Recientemente adquirido. Particularmente me gusta bastante más, porque se oye mucho más alto. Y el sonido es mucho más real, como podéis ver. En principio tiene los dos sonidos típicos de la serie, con el Doctor, más dos que están ocultos. Que hay que apretar tres veces aquí. Y dos veces para sacar otro sonido. Pero al cabo es esta aquí, la parte de atrás trasera. Y no se extiende, como el del Doctor Who. Parece que hay que gastarse bastante más dinero. Esta es la versión económica. Pero bueno, imita a la perfección el diseño de la serie. Y está bien. No. 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 No.